¡Eso! ¡Zapateando, zapateando! ¡Dragón, quiero tomar! ¡Dragón, quiero tomar! ¡Dragón, no quiero! ¡Ay, qué ritmo! ¡Dragón, no quiero! ¡Dragón, no quiero! ¡Dragón, no quiero! ¡Háganle DJ! ¡Eso! ¡Como! ¡Como se baila! ¡Y vuelvo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Oye, qué ritmo! ¡Desde FIFA! ¡Sí, es Richard! ¡Y desde el pueblo del sur de Quito! ¡Mijay Johnson! ¡Desde Radio La Ex! ¡Es vivo! ¡Y las formas de arriba! ¡Y las formas de arriba! ¡Y las formas de arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Eso! ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapateadito! ¡Jap, jap, jap, jap! ¡Oye, qué ritmo! ¡Haz de guapo ha salido a bailar! ¡Oye, que divi barra! ¡Eso! Hoy estamos en Facebook Live, sonríe a la cámara, a ver... Estamos para 13 millones de ecuatorianos y el mundo entero! ¡Ahí estamos a través de Raúl DJ Mix en vivo y en directo! Así cabrón, Richie DJ, Johnson DJ, DJ Baby, la gente de Ibarra, la graduada, los padrinos y todos los que bailan... Oiga, a ver, la gente de Loja, dicen por acá, también, vea... ¡Ahí la people de Loja! ¿Y por qué no de Sucumbidos? Oiga, la gente de Sucumbidos, qué chévere... Gente de todas partes... ¡Arriba, arriba! Ahora vamos embalándonos, a ver, se embala, se embala... ¿Dónde están los clásicos, a ver, los clasiquistas, los 80? ¿Cómo se bailaba en los 90 esto y se los baila ahora en el 2019? ¡Eso! ¡Empalate, que empalate, empalate! Richie DJ, Johnson DJ, DJ Baby... Y esto se descontrola... Si alguien nos apoya con la luz, por favor, nos dicen por acá... ¡Eso! ¡Ahora se descontrola! ¡Ahí estamos en vivo, Richie DJ! ¡Aca está Johnson DJ! ¡Y Huasco en la animación JS! ¡Epa! ¡Ahí la flaquita, súper que chévere! ¡La de los ojos azules! ¡Ah! ¡Epa! ¡Ahí está el colega! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡Grabas en vivo! ¡Y así se baila, así se goza! ¡Vamos! Johnson DJ, Raúl, DJ, DJ, Richie DJ... ¡Conformamos galaxias sonido! ¡Y esto se descontrola! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Salta, y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta, 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 salta! ¡Y esto se descontrola! ¡Vamos Johnson DJs! ¡Ahora! ¡Vamos Johnson DJs! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos Johnsonける! La gente más activada